¿Sabías que en Estados Unidos hay bares donde te enseñan a pintar mientras tomas una birra, tomas un café o un chocolate caliente con tus amigos? Este fin de semana fui a uno y me pareció una idea súper divertida y diferente para hacer con amigos. Y encima te llevas tremendo cuadro a tu casa.